Lunes 21 de noviembre del 2022, qué gusto saludarlos a todos y a todas ustedes. Sean bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Como todas las noches, tenemos importante información para compartirla con ustedes. Por supuesto, en esta noche queremos expresarles nuestro sincero saludo y hacemos una invitación también para que nos sintonicen a través de www.telegrafo.com.tc en Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Es momento de revisar juntos los titulares de la jornada. Una explosión de pirotecnia en Guayaquil cobró la vida de una persona. Autoridades descartan que se trate de un atentado. El Instituto Geográfico Militar inició la impresión de papeletas para las elecciones seccionales de febrero próximo. Empleadores y trabajadores no llegan a acuerdos para definir el incremento del salario básico unificado para el 2023. La decisión estaría en manos del gobierno. En lo internacional, una avioneta se estrelló contra varias casas en Colombia. El accidente dejó ocho personas fallecidas. Empezamos con la información, amigos televidentes, y le contamos que una explosión se registró en el suburbio de Guayaquil en horas de la tarde. Según los primeros reportes, el evento no fue un atentado, pero sí cobró la vida de una persona. El hecho estaría relacionado con el almacenamiento de pirotecnia. De estos sacos caían cientos de camaretas que habían sido guardadas en viviendas ubicadas en las calles 25 y la Eñe en el suburbio de Guayaquil. Los bomberos las mojaban para que no volvieran a estallar. Los muradores salieron a las calles con el temor del estallido escuchado y la columna de humo que emanaba de los domicilios. El todo incandesciente era el producto final de almacenar, sin permiso ni recaudo, los materiales pirotécnicos que también se elaboraban en el sitio. Cuando llegaron las unidades, justamente en ese tiempo, llamaron nuevamente y que había sido provocada una explosión por camaretas. Por dentro se notaba puertas en el piso y muros destruidos, de un total de cinco casos afectados por el incidente. Pero la principal pérdida fue humana, pues una mujer falleció, mientras que otras dos personas quedaron heridas. Los habitantes de las viviendas fueron evacuados y lo que en un principio se pensó que era una fuga de gas resultó en un hecho que es investigado por la Policía Nacional para esclarecer si contaban con los permisos de tener tantos sacos con camaretas, que en esta ocasión hicieron vibrar a esta zona del suburbio de Guayaquil. Lautaro Andrade, Noticias 7 En la provincia del Oro, la Policía Nacional desmanteló una red dedicada a la venta de municiones que se usaban para el cometimiento de delitos contra la propiedad y delitos contra la vida como el sicariato. El operativo permitió la detención de tres personas a bordo de varios vehículos. Los sospechosos intercambiaban cajas de municiones y al ver la presencia policial, cedieron inmediatamente a la fuga. Sin embargo, los uniformados los capturaron de inmediato. En los vehículos se encontraron decenas de municiones, más de 1.300 dólares en efectivo y además teléfonos celulares. Mucha atención, decomisan armas de fuego, drogas y detienen a siete sujetos en dos redadas policiales ejecutadas en la ciudad de Guayaquil. En la siguiente nota le contamos todos los detalles. Policías que patrullaban el batallón del suburbio se percataron que en el sector de las calles 45 entre el Oro y Oriente se encontraba un grupo de amigos en actitud sospechosa. Por lo que los uniformados procedieron a revisarlos encontrando en su poder un revólver con nueve municiones y 50 fundas de droga, por lo que seis sujetos fueron aprehendidos. Al parecer estos individuos se dedicaban al expendio de sustancias sujetas a fiscalización en el lugar. Con las evidencias decomisadas, los seis sospechosos, entre ellos un menor y tres adultos que registraban antecedentes penales, quedaron a órdenes de las autoridades judiciales para ser procesados. Mientras en la cooperativa 28 de agosto, sector de Pascuales, fueron capturados dos sujetos armados, quienes junto a varios amigos se encontraban pintando una pared con figuras alusivas a una organización delictiva. Durante el procedimiento policial, los delincuentes dispararon contra los uniformados, originándose un enfrentamiento a bala, puesto que los policías también accionaron sus armas de dotación. Uno de los sujetos capturados registraba cinco detenciones y el otro dos por diversos delitos. Ellos se movilizaban en una trisimoto y además tenían en su poder 25 fundas de droga. Vamos con más información. Le contamos que tras 20 días de coordinar acciones desde Guayaquil, el puesto de mando unificado del Consejo de Seguridad retornó este lunes a Quito. En la sala principal del ECU 911 en el Parque Ichimbía, las autoridades se reunieron para continuar con el diseño de estrategias y el despliegue de operativos con la finalidad de combatir al crimen organizado y al narcotráfico, principalmente en las tres provincias con estado de excepción. El puesto de mando se instaló el 2 de noviembre en Guayaquil, luego de una decena de atentados en esa ciudad por parte de los grupos de la delincuencia organizada. Cambiamos de tema y el Instituto Geográfico Militar inició la impresión de más de 82.4 millones de papeletas para los próximos comicios, los cuales cuentan con tres niveles de seguridad como tinta invisible con reacción a la luz ultravioleta. Por supuesto que entre otros detalles le contamos a continuación. A poco más de dos meses para los comicios seccionales del 2023, el Instituto Geográfico Militar inició la impresión de papeletas y para ello se firmaron dos contratos. Se firmó un contrato el 10 de agosto por un monto de 7 millones 311 mil 706 con 15 para papeletas. De igual manera, se firmó otro contrato de documentos electorales por un monto de 4 millones 091 mil 750 dólares. Considerando despachos y entregas progresivas entre el 8 y el 31 de enero. Las papeletas ahora contarán con tres niveles de seguridad como elementos de apreciación visual, tinta de seguridad invisible con reacción a la luz ultravioleta, entre otros. Las primeras en imprimirse son las del Consejo de Participación, puesto que dichas candidaturas ya están en firme y faltaría definirse las otras dignidades locales. Nosotros aspiramos que hasta el 18 de diciembre tengamos todas las candidaturas en firme para iniciar o continuar con la impresión de papeletas. Además, la Corte Constitucional aún no califica las tres últimas preguntas de la consulta popular presentada por el gobierno. Y si se las quiere incluir en las seccionales, corren ciertos plazos. El plazo de 15 días para poder llegar a empatar la consulta popular con la elección debe ser el 22 de este mes, que nosotros recibamos la notificación de la constitucionalidad de las preguntas. Para ello, según Diana Atamahind, se trabajará con un presupuesto alterno al de las seccionales. Es preferible manejar dos presupuestos paralelos porque en las aproximaciones que tenemos no cabría dentro de los montos que Contraloría permite hacer contratos complementarios. Si la consulta popular se une al proceso electoral de febrero, aún no se sabe cuántas papeletas aumentarían, puesto que esto depende de los anexos de cada pregunta. Edison Saavedra, Noticias 7. El Consejo Nacional Electoral remitió a la Asamblea Nacional los reemplazos de los vocales del Consejo de Participación que fueron destituidos por juicio político el pasado 18 de noviembre. El Legislativo deberá posesionar a los nuevos consejeros para entrar en funciones. Una vez destituidos Hernán Ulloa, Ibede Estupiñán, María Fernanda Rivadeneire y Francisco Bravo, la Asamblea solicitó al Consejo Nacional Electoral los resultados de las últimas elecciones para el Consejo de Participación, para conocer quiénes serían sus reemplazos. Al solicitud lo recibí y ya se ha despachado. Se nos ha pedido de todos los candidatos y la Asamblea Nacional tomará la decisión a quienes posesiona oficialmente, a los que se principaliza y a los suplentes también. Estos no podrán ejercer cargo público por dos años, sin embargo, tres de los destituidos buscan la reelección y constan en la papeleta de febrero próximo. No hay ningún impedimento, los candidatos han calificado, su candidatura está infirme y eso procede. Luego, para ejercer este cargo público, le corresponde a otras autoridades de las diferentes instancias tomar la decisión. Su reemplazo serían Mónica Moreira, Karina Ponce, Carlos Figueroa y Jaime Chuchilán. Este último tiene un proceso abierto por presunta estafa y se le dictaron medidas cautelares. Para el consejero David Rosergo, es primordial que se unan los futuros vocales para continuar con las designaciones que aún están pendientes. Nos toca retomar estos procesos y obviamente culminar la designación de importantes autoridades. Al Contralor, al Consejo Nacional Electoral, al Defensor Público, al Defensor del Pueblo. Sin embargo, sí cuestiona lo actuado en la anterior administración. Lamentablemente no hicieron nada porque obstaculizaron más bien los concursos. Una vez posesionados los nuevos consejeros, deberán establecer quién sea el nuevo presidente del Consejo de Participación. Edison Saavedra, Noticias 7. Y pese al juicio político, los cuatro consejeros se oponen a su destitución y acudieron ante la justicia para frenar la resolución. Estos son sus argumentos. Para los cuatro consejeros destituidos, lo actuado en el juicio político es nulo y tienen derecho a haber acudido a la justicia para solicitar una acción de protección por vulneración de derechos. Bueno, varios derechos constitucionales. Uno de esos es el debido proceso, el legítimo derecho a la defensa. No hubo ningún tipo de informe, ni informe de la Comisión de Fiscalización. Por eso fueron la mañana del lunes ante un juez del cantón Rumiñahui para evitar la destitución y censura de la función pública por dos años tras la decisión de 85 legisladores. Es un acto ilegal, que es un atentado a la democracia de este país para tomarse la designación de las autoridades. Pese a que los cuatro, ahora ex consejeros, se unieron en un solo pedido, la Asamblea Nacional ya contestó por vías formales que la acción de protección es improcedente. Sí, rechazamos la intención de la injerencia de la Administración de Justicia en el Poder Legislativo porque así lo dice la Constitución Política de la República. El abogado constitucionalista está en raza, explica que este es un tema político y por lo tanto ningún juez debería interferir. En este caso ya la decisión está tomada. El Pleno de la Asamblea ya resolvió la moción de censura y destitución y al haberla resuelto ya no cabe medida cautelar alguna que le impida a la Asamblea continuar con sus atribuciones. Y sobre la vulneración de derechos por no contar con un informe de la Comisión menciona lo siguiente. Pero en el caso de los juicios políticos, si no existe el informe, la ley establece que es el Pleno quien decide si va o no va a llevar adelante el juicio político. Por lo que no hay nada más que los ex consejeros puedan hacer. Lo único que cabe es que sus reemplazos sean ya posesionados. Lautaro Andrade, Noticias 7. El terremoto en Indonesia deja más de 160 muertos y cientos de heridos, esto en la isla de Java. Los equipos sanitarios temen por las posibles réplicas del terremoto. Caos, estrés y miedo en la localidad de Chiangyur, de Indonesia, tras un terremoto de 5,6 que dejaba el lunes más de 160 muertos y centenares de heridos. Unas 100 víctimas fueron traídas a este hospital, ocho estaban muertas. Los hospitales de la zona sufrieron cortes de electricidad y estaban rebasados ante la llegada de unos 700 heridos. El terremoto tuvo numerosas réplicas, lo que acentuó el miedo de los habitantes. Además provocó deslizamientos de tierra y los servicios de emergencias tuvieron que utilizar excavadoras para rescatar a personas y limpiar autopistas. Las autoridades seguían buscando por la noche entre los escombros, en la zona afectada en el oeste de la isla de Java. En muchos pueblos hubo muchas casas destruidas y necesitamos maquinaria pesada para ello, y muchas carreteras resultaron cortadas. Seguimos recolectando datos para ello, mucha gente murió. Indonesia registra terremotos por encontrarse en el cinturón de fuego del Pacífico. Un punto de encuentro de las placas tectónicas. El país sigue marcado por el terremoto del 26 de diciembre de 2004, de magnitud 9,1, frente a las costas de Sumatra, que dejó unos 390 mil muertos en la región. Una avioneta en la que viajaban ocho personas se estrelló contra un bloque de edificios en el oeste de Medellín, en Colombia. Esto cuando intentaban regresar al aeropuerto. El accidente se habría producido por un fallo en uno de sus motores. Una avioneta se estrelló este lunes en un barrio residencial de la ciudad colombiana de Medellín y causó la muerte de sus ocho ocupantes. La avioneta una Piper despegó del aeropuerto Olaya Herrera, en Medellín, con seis pasajeros y dos tripulantes, con destino al municipio de Pizarro, en el departamento del Chocó. Habla Daniel Quintero, alcalde de Medellín. Este avión, al momento del despegue, muestra una falla en un motor. El piloto, lamentablemente, no alcanza a mantener el avión en vuelo. Colisiona en este sector, que es el de Belén Rosales. Como he dicho, se trata de ocho personas. Lamentablemente, todos han sido ya, digamos, los cuerpos, ocho cuerpos han sido identificados en el lugar. El alcalde no confirmó ni descartó que haya heridos, pues los organismos de socorro que atienden la emergencia están inspeccionando el lugar donde trabajan 35 personas. Gracias por permanecer junto a nosotros. Vamos con más información. Le contamos que la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCINE, envió un oficio al presidente Guillermo Lazo, en el que solicita la inmediata emisión del decreto ejecutivo que autorice la condonación de las deudas de hasta 10 mil dólares. En la misiva se especifica que los beneficiarios de la condonación deben ser retirados inmediatamente de la Central de Riesgos y ser asignados de la calificación crediticia A1. El expresidente de la FENOCIN, Santos Villamara, alertó que si esta semana no hay respuestas, las bases volverían a movilizarse. De lado oficial se conoce que el decreto está en elaboración para disipar cualquier aspecto técnico que convierta en inviable su ejecución. Empleadores y trabajadores están a la espera de la decisión del gobierno para el alza del salario básico unificado del 2023, luego de no alcanzar un acuerdo. El nuevo valor se conocerá hasta este 30 de noviembre. Hay expectativa en la decisión que tome el gobierno sobre la fijación del salario básico unificado para el año 2023. Esto tras dos reuniones fallidas entre el sector trabajador y empleador, pues no alcanzaron un consenso. La primera reunión el gobierno nos presenta las cifras y la segunda reunión es cuando se debaten las cifras y se buscan acuerdos. Edgar Sarango, representante de los trabajadores, cuenta que esperan al menos un incremento de 25 dólares. Estamos acudiendo ya a la decisión política, puesto que nosotros los parámetros son bastante lejanos para poder llegar a un equilibrio. Mientras, desde el sector empleador se pidió analizar la situación de empleabilidad en el país y que se aplique la norma técnica conforme manda la ley ante una falta de acuerdos. Compensemos a través de la inflación proyectada que determina la ley y eso era el 2.76 que el mismo gobierno calcula. Prevén que sea alrededor de 12 dólares. No había camino a un acuerdo porque no se estaba hablando en términos técnicos, sino en base al compromiso presidencial, que son términos políticos. Tanto Sarango como Gómez de la Torre indican que acatarán la decisión gubernamental. No estamos solicitando, exigiendo situaciones extremas porque la situación económica del país también demanda de mucha atención. Y mientras más pronto se tome la resolución, pues qué mejor, porque eso permite también al sector empleador hacer la planificación del año 2023 con los flujos de caja que corresponden. A la fecha el salario básico está en 425 dólares y hasta el 30 de noviembre el Ministerio de Trabajo que preside el Consejo de Salarios deberá anunciar el valor del incremento. Olga Velasco, Noticias 7. Mucha atención porque este domingo 20 de noviembre el Ministerio de Salud activó el protocolo epidemiológico por un brote de casos de sarampión en la ciudad de Ibarra. ¿Cuáles son los riesgos de esta enfermedad? En la siguiente nota le contamos. Desde este lunes 21 de noviembre el Ministerio de Salud iniciará una barrida de vacunación en los establecimientos educativos de la ciudad de Ibarra tras la identificación de un caso de sarampión. Francisco Pérez, subsecretario nacional de vigilancia, explicó que el pasado viernes 18 de noviembre se reportó el caso en un paciente de ocho meses. No tiene ninguna complicación y además se han realizado ya las acciones pertinentes. Comenzaremos una vacunación a todos los niños entre seis meses y once años de edad para poder, en la ciudad de Ibarra, para bloquear la transmisión del virus. La cartera de Estado realizó el cerco epidemiológico a más de 150 contactos donde se identificaron dos casos sospechosos. Realizado más de 150 vacunaciones en la área de influencia de este paciente y se ha visitado más de 330 domicilios con el fin precisamente de generar los cercos epidemiológicos y evitar que esto se convierta en un brote. Algunos de los síntomas de esta enfermedad son fiebre alta, tos, moqueo, conjuntivitis y esalpullido. La transmisión es por partículas de gotitas que es expedidas por el paciente durante la tos o el llanto. Y si la enfermedad se agrava podría traer complicaciones. Pueden presentar neumonías, cegueras, complicaciones y afecta más que nada a niños inmunocomprometidos o niños con desnutrición también. El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que según las autoridades sanitarias ha sido erradicada del país y los casos que se han reportado son importados. Manuela Bedón, Noticias 7. Ecuador innova en la cirugía cardíaca tras haber sido el tercer país en Latinoamérica en realizar una cirugía para reemplazar una válvula tricúspide. Esto logró una mejor calidad de vida en una paciente. En un mundo tan avanzado donde la ciencia y la tecnología van de la mano suceden cosas muy importantes y Ecuador está a la vanguardia. Días atrás en Cuenca se realizó la primera operación nacional y la tercera en Latinoamérica para sustituir una válvula tricúspide biológica. Hasta antes de este innovador y mínimamente invasivo procedimiento el paciente tenía un corazón enfermo que incluso reducía su tiempo de vida. Pero hoy la realidad es diferente. Lo que origina la insuficiencia tricúspide es una sobrecarga hacia las venas cavas. Ya poniendo unas válvulas en las venas cavas ya esa sobrecarga no se da. En la actualidad por catéter solamente con punción venosa ni siquiera hacemos ningún tipo de apertura sino punción de la vena femoral y desde la vena femoral llegamos hasta las venas cavas donde tratamos tanto la cava superior colocándole una válvula como la cava inferior le ponemos otra válvula y eso mejora ese remodelado y esa insuficiencia válvular tricúspide. La operación se dio en una clínica particular de Cuenca y la beneficiaria fue Roy Mielizalde. Ella fue operada hace 16 años a corazón abierto y en inicio la familia tenía algunas dudas pero investigaron y todo fue un éxito. Aunque mi mami en primer momento dijo no, dijo yo ya no quiero más dijo porque yo hace años tuve una cirugía de corazón abierto y lógicamente lo pasé muy mal. Hace 16 años mi mami fue a operar. Entonces le digo mami no son casos iguales y lo hablamos en casa, ya lo dialogamos, lo pensamos y lo decidimos y fue cuando realmente ella también ya se animó y dijo bueno está bien, me voy a someter a esta cirugía. Roy Mielizalde padecía de una insuficiencia tricúspide severa y aunque pasó por una cirugía de alto riesgo su recuperación fue inmediata. En cuestión de horas esta mujer de 74 años volvió a hacer lo que ama compartir con sus hijas, nietos y regar sus plantas. He sentido ya de día en día mejor seguir adelante con mi familia porque yo lo que más anhelo son mis hijas, mis dos hijas que tengo y tres nietos todavía me necesitan a mí. Cambiamos de tema, el volcán Sangay expulsó material incandescente la madrugada de hoy. Así lo informó el ECU 911 de Macas. En un video compartido por la institución se observa el momento en el que desde el cráter del volcán se visualizó la emisión y descenso de flujos piroclásticos incandescentes. El más reciente informe del Instituto Geofísico detalla que la actividad superficial e interna del Sangay se mantiene en nivel alto. Además, la tarde del sábado 19 de noviembre se observó la emisión de vapor y ceniza. La cámara reportó cuatro emisiones de gas y vapor una de las columnas de 1.170 metros. Desde el 2023 las universidades estarán a cargo de gestionar el ingreso de los nuevos estudiantes. Sin embargo, la Escuela Politécnica del Litoral en Guayaquil ya arrancó con la implementación del proceso para la admisión de sus aspirantes. El registro inició este lunes 21 de noviembre y se extenderá hasta el 12 de diciembre. Les Paul tomará dos exámenes, uno de aptitudes y otro de conocimientos, los mismos que se implementarán del 27 al 30 de diciembre. El puntaje que obtenga el estudiante se combinará con el récord académico. Con esa nota se postulará a la carrera requerida. Para registrarse en este proceso de admisión debe crear una cuenta en la página web de la institución que ustedes están viendo en pantalla. La Cancillería ecuatoriana informó que ya tomó contacto con los familiares de ocho migrantes ecuatorianos, entre ellos niños que habrían fallecido en Chiapas, México. Esto en Aguas del Pacífico por un naufragio. La ONG 1800migrantes.com dio a conocer del naufragio de una lancha que transportaba entre 25 y 30 ecuatorianos en el Océano Pacífico a la altura del puerto Aristas en el estado de Chiapas. La madrugada del pasado 18 de noviembre. Los ciudadanos tenían planeado viajar de manera irregular a los Estados Unidos. Una menor de edad falleció y había al menos ocho desaparecidos, indicó la organización. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador se pronunció sobre el hecho y dijo que han tomado contacto con los familiares de los migrantes y que aún no contaban con información oficial de las autoridades mexicanas sobre el hecho. Ante esto, informó que se trabajaba con los familiares en Ecuador para que brinden información sobre las estructuras criminales que lo trasladaron. Hechos han advertido estar amenazados si brindan información. Además, se mencionó que advirtieron a Estados Unidos para que investiguen algunos números telefónicos de cuentas de redes sociales que se dedican a una supuesta atención a migrantes. Todos estamos felices por la triculor. Es importante también que usted conozca que en Doha se inauguró el pabellón de Ecuador. Un stand para mostrar al mundo la oferta turística que tiene nuestro país. Este espacio será habilitado hasta el 1 de diciembre con la finalidad de atraer la atención de los viajeros de todo el mundo que visitan Qatar por el Mundial 2022. El evento estuvo presidido por el vicepresidente Alfredo Borrero y el ministro del Deporte Sebastián Palacios. También estuvieron presentes los siete niños que visitaron suelo qatarí gracias al programa Hincha de mi barrio impulsado por el gobierno central. Amigos televidentes, ustedes se han preguntado, ¿qué es el fenómeno egregor? El sentimiento de unión por el triunfo de una selección en la sociedad es más conocido justamente como el fenómeno egregor y aquí le contamos más detalles. Obvio, nos sentimos diferentes. Estamos todos eufóricos por lo que ganamos y vamos a seguir así todos los partidos. Cualquiera se siente feliz de su equipo y de su país como tal. Este es el sentir de muchos ecuatorianos luego de la victoria que obtuvo en el partido inaugural en Qatar. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué este tipo de eventos influyen en el inconsciente colectivo? Mauricio Galindo, historiador y sociólogo, explica que esto se denomina egregor. Cuando en este caso es como de júbilo, hace cambiar la circunstancia general de la sociedad. En el caso del fútbol, que es tal vez en el caso ecuatoriano el único o uno de los poquísimos sentimientos de unidad que se tiene entre las diferentes regiones y provincias del país se convierte en una forma de fiesta y de relacionamiento público. El fútbol, las religiones, los movimientos políticos son algunos de los factores que pueden producirlo. Podemos verlo como una construcción mental, cultural, social y que nos lleva hacia un estado distinto de la realidad. Y desde ese estado distinto de la realidad podríamos sentirnos por fuera de este mundo y sentir que nuestros reclamos y nuestras aspiraciones están siendo escuchadas. Durante las próximas semanas podemos vivir este fenómeno. Un gran número de personas se concentrarán juntas sobre el mismo tema, con la misma intensidad, desarrollando una energía común. Manuel Avedón, Noticias 7. Mucha atención porque el Ministerio de Trabajo desmintió información que circula en redes sociales sobre un supuesto cambio en la jornada laboral para el viernes 25 de noviembre a propósito del partido entre Ecuador y Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022. Los rumores no son ciertos y el viernes está previsto que se trabaje en horario habitual. Por lo que se pide a los ciudadanos mantenerse informados por los canales oficiales y tener cuidado con lo que circula en todas las redes sociales. En este caso, los partidos que se han desarrollado hasta ahora, vamos a ver o a revivir lo que fue el partido entre Ecuador y Qatar, un penúltimo participante o defensor en una jugada. Sin embargo, al salir el portero en estas circunstancias, ahí donde se produce el impacto del pivoteo, es donde el jugador ecuatoriano en este caso impacta y después esa pelota termina en el arco. Bueno, definitivamente en base a Angelo que le daba ese centro espectacular a Ener Valencia. Lo hizo con el partido que se disputaba, era entre estos dos equipos. Inglaterra enfrentando a Irán. Acá llegaba la primera, el centro, 33, iba a suceder esto. Esa pelota que queda apagando y el remate de pierna izquierda con algún desvío en el camino de Bucayo, saca para poner el 2 por 0. ¿Qué sucedería después? Bueno, Raheem Sterling en el 47 iba a aparecer para rematar. Llegaría a la cuarta, saca después de la habilitación de Sterling y va a poner la segunda en su cuenta personal. Acá el descuento por parte del equipo iraní era Mehdi Taremi. Vamos a ver el gol de Marcus Rashford, que definía de esta manera así el hombre del Manchester United en el minuto 71. Y después la sexta le iba a marcar que se hacían presentes en la selección inglesa. El último descuento y un poco para adornar el marcador de tenis que se daba en este partido de fútbol mundialista. Sobre el final marcaba nuevamente Taremi, que es uno de los hombres en este mundial, que al igual que Ander Valencia y el jugador inglés, en este caso Saka, ha marcado dos anotaciones en este arranque de mundial en su primera participación, en este caso en su primera intervención con su selección. Vamos a revisar ahora este partido que es de nuestro grupo, donde las selecciones de Países Bajos y Senegal se enfrentaban. Acá está el gol que abría el marcador por cero en el minuto 99 y esto se quedaba liquidado para las aspiraciones del cuadro senegalés, que se fue con un sabor a más, en este caso a Timothy Weah, que definía de esta manera ante la salida del portero. Buen pase de Pulisic, el hombre del Chelsea, para poner el 1 por 0. Repito, minuto 36. Pero más adelante, ¿qué iba a ocurrir? Sobre el final, en el 82, Gales iba a encontrar la posibilidad de empatar el partido y amargarle la fiesta a los norteamericanos. Acá está el penal. Clarísimo. ¿Quién va al cobro? De muy buena manera, lo iba a hacer Gareth Bale. La verdad, primeramente, muchas gracias. Entramos muy concentrados, que era lo importante. En esta clase de partido tengo que estar muy concentrado, porque los detalles marcan la diferencia. Yo creo que estuvimos muy bien ahí, dentro del medio campo, para poder hacer un gran partido. Como tú lo dices, era muy importante iniciar ganando y creo que es una victoria muy merecida. Hemos trabajado mucho para que este día llegara, para tratar de sumar estos tres primeros puntos. Y creo que hoy día lo hemos logrado y ahora nos queda disfrutar de esta linda victoria y a seguirnos preparando para el partido que viene. No, no, obviamente, la tarjeta amarilla es por la pelea del balón. Como te digo, nosotros siempre vamos a todo balón como que fuera el último. No es que tuvimos esfuerzos y nos tocaba salir en este caso en un cambio por otro compañero, estábamos dispuestos a hacerlo. Pero la idea era esa, dejarlo todo en el campo de juego, pelear cada balón y creo que eso fue muy notable en el campo de juego. Gran partido de Jackson Méndez, por cierto, a destacar que fue el hombre que tuvo que reemplazar a un Carlos Greso que no estaba listo, que dicen que estará listo para el partido contra Países Bajos, pero Jackson respondió a la altura de las circunstancias como ya lo ha hecho en otros partidos cuando lo ha requerido Gustavo Alfaro. Así que gran partido de Jackson Méndez, la verdad es que no entiendo cómo está jugando en la MLS. Es el actual campeón de la MLS, pero no es titular en su equipo, imagínense. Seguramente esto le abrirá puertas haciendo un buen mundial. Una muy buena presentación en este caso por parte de Méndez en este primer partido. Pero bueno, ¿dónde va a jugar? De la peor parte, creo yo, que la sacó el portero y que hay imágenes que no se pueden reproducir porque son algo sangrientas, por decirlo de alguna manera, pero fue un choque muy fuerte que la verdad es que pudo haber incluso sido peor. Ya venimos con el show de los fanáticos. Vamos con más información amigos televidentes y le contamos que la proforma presupuestaria 2023 será debatida este martes en el Pleno de la Asamblea Nacional luego de que la Comisión de Régimen Económico remitiera el informe correspondiente con sus criterios y por supuesto también con sus observaciones. Secretaria, incluyase las conclusiones y las recomendaciones al informe y sea enviado inmediatamente a Secretaría. A las 14 horas 30 del martes los 137 asambleístas fueron convocados para conocer el informe sobre la proforma económica del 2023 y emitir sus consideraciones. La programación presupuestaria para el próximo año es de 31.503 millones de dólares con un crecimiento del PIB del 3,1%. Uno de sus ejes centrales es la inversión social. Le estamos llevando a más de 15.200 millones de dólares para el próximo año. Inversión social específicamente es el agregado de presupuestos sectoriales de salud, educación, trabajo, vivienda y bienestar social. Bonos. El informe recoge los criterios de expertos económicos sobre el planteamiento que hizo el Ejecutivo, aunque esto es solo parte de un proceso de control político, según explica el presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. La asamblea puede conocer, comentar y solicitar, solicitar cambios, pero no puede por sí misma incidir y obligar a esos cambios. Para el también analista, las estimaciones financieras de la proforma son razonables, como establecer el precio del barril de petróleo en no más de 64 dólares, el incremento del 0,5% del PIB en educación y un aumento de ingresos, aunque sugiere que tienen que haber consensos. Si la asamblea y la presidencia se ponen de acuerdo y si hubiese un incremento de 1 o 2 dólares en el presupuesto del lado del precio del petróleo, yo pediría que se destine educación y básicamente educación en todos los niveles, en infraestructura, no para sueldos. Sin embargo, expertos también señalan que es importante incrementar el monto de 400 millones de dólares destinado para la obra pública. Lautaro Andrade, Noticias 7. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, le envió un oficio al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, para expresar el rechazo del Ejecutivo al informe no vinculante de la Comisión Ocasional sobre la muerte de María Belén Bernal, que contó con 96 votos a favor y en el que se endosa la responsabilidad del femicidio al presidente Guillermo Lazo. El documento remitido por Jiménez cuestiona que se vincule de forma política al primer mandatario y a los ministros que no acudieron a la comparecencia de la Comisión, por lo que calificó de oportunismo político por parte de los legisladores que secundaron la votación. También explicó que el Ejecutivo no puede asumir la supervisión de las actuaciones de la Fiscalía y que finalmente defenderán su honor. Vamos con las noticias del mundo y le contamos que al menos cinco personas murieron el sábado en un tiroteo registrado en un club nocturno en Colorado Springs en el centro de Estados Unidos. Los hechos ocurrieron en el Club Q donde aparentemente los asistentes rendían homenaje a personas trans que fueron víctimas de ataques violentos. El sospechoso identificado como Anderson Lee Aldrich utilizó un rifle largo y abrió fuego poco antes de la medianoche. La policía dijo que dos personas dentro del lugar se enfrentaron a él para impedir que siguiera matando. Este es el único lugar LGTBQ y a más en toda la ciudad de Colorado Springs. ¿Qué se supone que hagamos? ¿A dónde se supone que vamos a ir? ¿Cómo se supone que nos sintamos seguros en un ambiente donde dispararon? El presidente Joe Biden condenó el ataque asegurando que los estadounidenses no pueden ni deben tolerar el odio aunque las motivaciones del agresor aún no habían sido establecidas. Las autoridades locales dijeron el domingo que el tiroteo aún no había sido clasificado oficialmente como un crimen de odio pero que seguramente se presentarían cargos por asesinato en primer grado. Se trata del último ataque contra un lugar LGBTQ en Estados Unidos. El más mortífero cobró 49 vidas en el club Nocturno Pulse en Orlando, Florida en 2016. Los tiroteos son un problema recurrente. El general Invierno entra en combate en Ucrania con fuertes nevadas que dificultan el movimiento de las tropas y pone el límite y al límite la resistencia de los vecinos de Gerson sin calefacción ni luz eléctrica. Un frío intenso y una nieve persistente despiden a este grupo de soldados rusos en la ciudad rusa de Teber a unos 180 kilómetros al noroeste de Moscú. Van destinados al frente en Ucrania. Las imágenes difundidas por el Ministerio de Defensa ruso les muestra bien pertrechados mientras escuchan las palabras de una niña que alaba su patriotismo y espíritu de sacrificio por defender la vida de los civiles rusos en los territorios anexionados. Tras esta breve ceremonia con música, banderas y la bendición de la iglesia ortodoxa les espera una guerra feroz con el duro invierno tanto en Rusia como en Ucrania como telón de fondo. La nieve empieza a espesar en la región de Kharkov donde el ejército ucraniano reconquistó miles de kilómetros cuadrados a principios de septiembre. Los rusos se desbocan de vez en cuando pero nuestra artillería no les deja descansar. Tenemos nuestro propio sistema de reconocimiento aéreo durante los bombardeos identificamos las posiciones desde las que disparan y hacemos que llueva fuego rápidamente sobre ellos. Muchas de las armas que Rusia utilizó para invadir el país las abandonaron en su huida. Están en manos ucranianas y ahora apuntan directamente a posiciones rusas. Amigos televidentes le ponemos punto final a esta emisión de noticias no sin antes agradecerles por siempre estar junto a nosotros. En pocos segundos ya vienen todos nuestros amigos con el show de los mundialistas el show de Qatar por supuesto con todo el resumen y muchísimas sorpresas en una jornada mundialista que sin lugar a dudas ha causado la impresión de muchos. Amigos nos reencontramos mañana a las 7 por el 7 un abrazo.